Hola a todos, hoy estoy en la calle Silom de Bangkok delante de un 7-eleven, estos supermercados abiertos 24 horas 365 días al año. Nunca cierran, solo los he visto cerrados durante el golpe de estado de 2014 y no sabían ni cómo cerrarlos porque siempre están abiertos. Tailandia tiene más de 12.000 7-elevens, es el segundo país después de Japón con más 7-elevens del mundo y más de 5.000 están aquí en Bangkok. En Bangkok cada 500 metros hay un 7-eleven, es como los bares en España y a veces hay uno delante de otro. Estos supermercados son muy útiles, encontraremos muchas cosas dentro, útiles para los viajeros y hoy os voy a mostrar qué es lo más interesante que podéis comprar aquí. Soy Paul, llevo más de 12 años en Tailandia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Nomada. Bueno, como sabréis en Tailandia, en interiores aún hay que llevar mascarilla a septiembre de 2022, en exteriores no es necesario. El primer producto que os vamos a mostrar es este de aquí, el anti-mosquitos. Aquí tenemos un anti-mosquitos tipo spray por 2 euros, 75 baht, aquí uno por 1 euro, 35 baht. Incluso tenemos uno de usar y tirar de 5 euritos. Si no os gusta el spray, también tenemos un anti-mosquitos más tipo crema. Y el mejor de todos, este que es de Lemongrass y huele muy muy bien. Entonces, como podéis ver, los anti-mosquitos en Tailandia son muy muy baratos. No hace falta que traigáis relic, que es muy caro. Aquí tenéis anti-mosquitos en potos pequeñitos, que os servirán para todo el viaje y encontraréis por todo el país. Además, en Bangkok, este tampoco lo vais a usar, porque aquí tampoco son un gran problema los mosquitos. Más que nada, en la playa, cuando se va al sol, pues está bien tener esto. Vamos a ver el siguiente producto. Segundo producto que podéis comprar muy útil, todo lo que es aseo. Todo lo que es shampoo, jabón, desodorante, incluso cepillo de dientes. En el 7-Elevan siempre encontraréis. Aquí podemos ver un montón de desodorantes tamaño viajero, muy barato, 54 baht este. Todo esto son desodorantes. Si nos vemos, vamos por aquí, pues podemos ver cepillos y pastas de dientes. También en potes pequeñitos, ideales para viajar. Esto vale 17 baht, que son unos 50 céntimos de euro. Y, en general, todo lo que son productos de aseo. También hay por aquí el tema del shampoo. Si veis por aquí, pues también está todo el tema de jabón de cuerpo, shampoo. Todo esto no hace falta que lo traigáis. Bueno, si vais en buenos hoteles, estos los hoteles pues ya lo tienen en su baño. Pero si venís un poco más de mochileros, aquí en el 7-Elevan podéis comprar todo lo que os haga falta. También cremas solares. Y un poquito todo este tipo de productos. Vamos a ver qué más podemos comprar útil. Tercera sección útil de un 7-Elevan, la sección de medicinas. Aquí podéis ver que tenemos paracetamol. Tenemos todo tipo de sharops para dolor de estómago. Tenemos bálsamos para golpes y picadas de mosquito, como el famoso bálsamo de tigre tailandés, que en Europa es bastante caro, pero aquí vale 60 baht. Serían 1,80 €. Tenemos vitaminas, todo tipo de medicinas de primera necesidad están aquí. ¿Qué más tenemos? Pues bebidas. Tailandia es un país súper caluroso, hay mucha humedad. Si vamos de tour por Bangkok bajo el sol, vamos a necesitar hidratarnos. Y aquí tenéis siempre agua a muy buen precio. En Tailandia veréis varios tipos de agua. Esta agua, por ejemplo, vale solo 7 baht, que vendrían a ser unos 20 céntimos. Pero es agua que no es mineral. Si queréis agua mineral, es un poquito más cara. Esta de aquí. Esta vale 12 baht. Sigue siendo muy, muy barata. Pero es mineral. Y tenéis agua con todo tipo de tamaños. Grandes, pequeñas, súper pequeñas. Aquí, por ejemplo, tenemos unas mini. Mini agua. Tenemos agua como más cara, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la Evian, agua francesa. Esta vale un euro y pico, ¿vale? Es, vamos a gastar el dinero. Vamos a dejar este hombre. Tenemos aguas con vitaminas. Aquí podéis ver un montón de aguas con vitaminas B, vitamina D. Aguas de sabores. Si seguimos por aquí, aquí tenemos un montón de zumos de todo tipo. Tenemos tés frescos, tenemos bebidas de coco, muy refrescantes. Si seguimos por aquí, tenemos más bebidas de té. Les encantan las bebidas de té. Para mí son un poco sosas, pero hay un montón de bebidas de té verde. Después tenemos los típicos refrescos, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, lo que queráis. Y por aquí es una sección muy interesante porque estas son bebidas de vitaminas y bebidas energéticas. Como sabréis, las bebidas energéticas fueron inventadas en Japón, pero en Tailandia llegaron hace mucho tiempo, mucho antes que en Europa. Entonces, aquí os voy a enseñar una que os va a sonar. Este de aquí os va a sonar. Aquí pone Kratting Deng, que literalmente significa toro rojo. Esto es el Red Bull original y es que el Red Bull nació en Tailandia. Después, un austríaco se asoció con el fundador tailandés de Red Bull y crearon el Red Bull Internacional, que también se vende aquí, lo tenemos ahí. Cuyas oficinas están en Austria. Y en Tailandia nació el Red Bull, este es el original, dicen que es un poco más fuerte. Después de aquí tenemos el alcohol, que como podéis ver aquí hay un horario. Solo podéis comprar alcohol de 11 a 2 o de 5 a 12 de la noche. Fuera de estas horas está prohibido, también está prohibido para menores de 20 años. Y aquí os voy a enseñar una Coca-Cola, que si sois peruanos os sonará. Se llama Big Cola y es de una empresa que se llama AGE, que es una empresa peruana que tiene una planta de producción en Tailandia. Así que aquí tenéis Big Cola peruana. Muy importante para las mujeres, en Tailandia no se usan tampones. Aquí todo el mundo, todas las mujeres usan compresas. Y aquí encontraréis un buen surtido de compresas, pero no encontraréis tampones. Si los necesitáis, debéis traerlos desde vuestro país. Aquí tenemos una de las secciones favoritas de los tailandeses y los asiáticos. La sección del Mama Noodles, de los noodles, los fideos de arroz. Todo esto son fideos instantáneos, que tú compras esto, le metes agua caliente y en 3 minutos tienes la comida hecha. Por supuesto, no es la comida más sana del mundo, lleva un montón de glutemato monosódico. Pero, para salir de un apuro, pues ya sabéis, aquí tenéis un montón de noodles. Otra sección muy interesante, la de los lácteos. Aquí tenéis un montón de yogures, todos llevan bastante azúcar, porque a los tailandeses les gusta mucho el azúcar, las cosas dulces. Tenemos aquí leches de soja, que además algunas son muy altas en proteína, por si hacéis ejercicio. Por aquí tenemos varios postres típicos tailandeses, como estos de aquí. Y aquí tenemos una de las estrellas del 7-Eleven para los viajeros, que es el sándwich de jamón y queso. Este sándwich os lo pueden preparar ahí, lo compráis, os lo van a calentar, os lo van a hacer con la sándwichera. Y está bastante bueno para un desayuno. Podéis ver que vale solo 32 baht, lo que sería menos de un euro por el sándwich. Entonces, esto os puede sacar de un apuro. Después, si queréis, y sois valientes, pues aquí tenéis otro sándwich un poco más extravagante, como sería este, por ejemplo, de salchichas, queso y croissant. Es un sándwich de croissant. Después, a ver qué más tenemos por aquí. Este con espinacas. Este de atún. Aquí abajo también tenéis un poquito de fruta. Mango verde, manzana. Guayaba. Guayaba. Como veis, uno de los problemas del 7-Eleven es el exceso de plástico. Les gusta mucho malgastar plástico. Antes los 7-Eleven te comprabas algo y te lo metían cada cosita en una bolsa de plástico. Hoy en día ya no usan tantas bolsas de plástico. Es un pasito. Pero realmente siguen malgastando mucho plástico. Como veréis, si venís a un 7-Eleven, sobre todo con la fruta. Más mango. Incluso los plátanos te los meten en una bolsa de plástico. Sí, con el sándwich no habéis tenido suficiente. Aquí tenéis más comida. Tenéis un montón de frankfurt. Salchichas. Y por aquí tenéis platos preparados. Esto, por ejemplo, es el pat krapao. Esto es cerdo con arroz. Y esto es realmente el plato favorito de los tailandeses. No preparado, sino cocinado en un restaurante. Pero los tailandeses comen mucho más pat krapao que pat thai, por ejemplo. Y esto se lo calientan aquí en el microondas. Y bueno, es comestible. No será el plato de vuestra vida. Pero por 45 baht, un euro en 20, no se puede pedir más. También hay macarones. Para los niños. Curry. Para los que les gusta picante. Bueno, algunos 7-Eleven tienen cafetería. No todos, ¿vale? Solo algunos. Veréis los tipos de cafetería. Una que se llama Old Coffee y una que se llama Katsan. Entonces, la Katsan es un poquito más caro. Y como digo, no todos los 7-Eleven tienen. Pero los que tienen, pues está muy bien. Porque podéis ver el menú. Hay un montón de bebidas. Hay café con leche. El café con leche y con hielo tailandés. Es muy, muy recomendable. Este de aquí, el latte. Un café muy bueno. Por 45 baht caliente. 55 baht frío. Que vendría a ser un euro y medio. Tenéis también todo tipo de bebidas. Con galletas Oreo. Con té. Tenéis el matcha latte. El té matcha japonés. Que está muy bueno, la verdad. Tenéis bebidas de limón. Limonadas. Hay un poquito de todo. Y la verdad que muy buen precio. Bueno, aquí tenéis un montón de snacks. Un montón de frutos secos. Y para los más valientes tenéis esto. Que es pescado seco picante. Que huele bastante fuerte. Hay pues con sabor a pescado. Con sabor a sepia. Con diferentes tipos. Uy, uy. Estoy desmontando el 7-Eleven. Pescado seco. Y si seguimos por aquí, esto ya está mejor. Estos son algas. Esto está bueno, la verdad. Saladito. Crujiente. Está bastante bueno. Y picante. Y para terminar este vídeo de hoy. Os voy a enseñar el último. La última sección de productos útiles. Que sería esta de aquí. Tecnología. Aquí tenéis cargadores. Si perdéis el cargador del móvil. Pues aquí tenéis cargadores de todo tipo. E incluso si se os estropega el móvil. Que esto pasa bastante a veces. En tours de lancha. La gente se le moja el móvil. Pues aquí tenéis móviles liberados. Bastante baratos. Desde 50 a 60 euros. Que os pueden sacar del apuro. Y podéis usar el móvil. De hecho, aquí también venden tarjetas SIM. Para poner en el móvil. Suelen vender en el 7. Pero ya dependerá del vendedor. Algunos tienen más conocimiento que otros. Hay algunos que no saben vender. Y además siempre tendrás que traer el pasaporte para registrarte. Puede ser un poco complicado comprar una SIM. Pero en principio también las tienen. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya resultado útil. Y ya sabéis. Cuando vengáis a Tailandia. El 7-Elevan puede sacaros de un apuro. Y puede ser vuestro aliado. Un saludo desde Bangkok. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Buscando un viaje a Tailandia. O algún otro país del sudeste asiático. Entra en Mundo Nómada. Y encontrarás toda la info para viajar por tu cuenta. O con nuestro teloperador en Bangkok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.